¡Hola! Bienvenidos a Tiro de Esquina. Llegó a Bucaramanga Néstor Oscar Cravioto, el nuevo técnico del equipo Leopardo, junto a Pablo Ovide, su asistente, para a partir del próximo lunes ser el nuevo estratega del equipo santandereano. Este domingo verá el partido entre Bucaramanga y Millonarios en el estadio departamental Alfonso López y el día lunes arrancará trabajos. Es el técnico número 14 del equipo desde que ascendió a Primera División en el año 2015. Es decir, que en algo menos de seis años, Bucaramanga tiene 14 cuerpos técnicos en propiedad. Esto dijo Cravioto a su llegada a la ciudad bonita. Sí, algo muy lindo, un reto interesante con un equipo que está en una posición expectante, esperando el partido de mañana y ya empezar a trabajar el lunes. Ya empezaríamos y bueno, con la mejor ilusión de lo que podamos llegar a hacer ante un equipo que viene bien. ¿Por qué aceptó el reto de venir a Bucaramanga? Por eso mismo que te decía. Un equipo que está en una quinta posición, mañana juega contra el segundo que está a dos puntos. Así que bueno, puede ser algo muy lindo, muy interesante. En general cuando te van a buscar es cuando los equipos están muy mal, ¿sí? Y bueno, y hay que sacarlo. Bueno, en este caso el equipo en las últimas fechas no ha sacado los resultados que han querido, pero en líneas generales están haciendo un buen campeonato. ¿Qué conoce de este Bucaramanga y cómo lo ve frente al torneo? Bien, lo conozco, por lo menos conozco dos jugadores internamente, que son el Pecoso y Alvarito. Y después los conozco de haberlos enfrentado a la mayoría. Después estuve viendo los partidos. En general miro bastante lo que era la liga, así que estoy al tanto de cómo juega y todo lo demás. Pecoso y Meléndez, ¿cierto? ¿Lo dirigió en Huila? En Pereira Alvarito debutó con nosotros y al Pecoso lo llevamos de Junior a Huila, que ahí fue su remontada importante. ¿Hablos con ellos ya? ¿Dialogó algo? Sí, algo hemos hablado. Siempre en general, aparte manteníamos comunicación en general con todos los jugadores que uno ha tenido y que se ha llevado muy bien. Viendo cómo juega este Bucaramanga con extremos, ¿va a ser difícil cambiar el estilo? ¿Va a cambiar en algo? ¿Qué ha pinzado? Es bueno tener extremos, es bueno tener esos dos enganches que tenemos, es bueno tener laterales que pasen bien en ataque. Yo estoy contento, estoy contento. Sí tenemos que buscarle el equilibrio al equipo porque, por lo que he visto, es la segunda valla más goleadora, la segunda valla más vencida, pero también la segunda más goleadora. Entonces hay que empezar a buscar un equilibrio en eso. ¿Ese módulo le gusta? ¿Ese módulo es pro? ¿El que usted está en general? Sí, nosotros jugábamos así en Pereira, en cierta forma. Jugaba Jairo por afuera, jugaba Diego Álvarez por adentro, y teníamos el otro extremo por afuera, Cristian Mejía. Así que, niña general, aparte yo me tengo que adaptar al grupo que está. Tú y dos personas más para San Andrés Islas con todo incluido. Llegó el momento de descansar como te lo mereces. El Centro Comercial Cañaveral te lleva a disfrutar. Playa, mar, sol y arena te esperan. Registra tus compras en septiembre y octubre y disfruta del hotel de Cameron Isleño todo incluido. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Va a trabajar Cravioto con gente que ya conoce, como el Pecoso Correa y Álvaro Meléndez, pero conoce al presidente de Atlético Bucaramanga. Le preguntamos por el dato que dábamos hace un rato. Es el técnico 14 del equipo en menos de 6 años. ¿Qué le dice esto a la estratega? Aquí está Cravioto, el nuevo técnico del equipo Leopardo. Me dice que en general, en general, en la mayoría de los equipos, el proyecto es ganar. Y tienes que ganar, porque si no siempre lo fusible son los entrenadores. Así que en ese sentido lo tengo claro como es el tema. Es decir, tiene que llegar a ganar de una vez. No dirige mañana, pero ya en 8 días tiene que ganar. Y hay que ganar, sí. En general el fútbol es ganar. El fútbol es ganar. Yo no veo entrenadores que estén últimos y que los dejen en líneas generales. Entonces, siempre los proyectos en el mundo del fútbol es ganar. ¿Ve una columna de pronto con Andrés, con Sherman y con Brian Fernández, que es el goleador? Sí, sí. Con Chaverra también. Claro que sí. Buenos jugadores, buenos referentes. Así que, bueno, hay que tratar de empezar a conocernos en todos los aspectos. Tanto en lo humano, que es una de las cosas más importantes, como en los futbolistas. Viendo el equipo que al parecer usted lo veía, viendo el fútbol colombiano que lo conoce, viendo esta nómina, ¿para qué está Bucaramanga? Para pelear. Está para pelear y que nos agarre en buenos momentos. Málaga avanza la contratación de los estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado en el casco urbano. Más de 18 mil habitantes beneficiados. Más de 80 empleos directos. Con esta obra se mejorarán 20 acueductos y 10 alcantarillados. De esta forma estamos construyendo un Santander solidario, buscando soluciones y atendiendo las necesidades con el preciado líquido en todos los territorios. Tren agua, vida, Santander. Agua siempre para todos. El profesor Sergio Novoa, quien venía trabajando como asistente técnico de Óscar Opegui, luego como técnico interino, y Kiko Barrios, quien era el asistente de Sergio Novoa, van a continuar en el equipo Leopardo, por lo menos en el cuerpo técnico. Estas y más preguntas al nuevo estratega de la institución amarilla. Bueno, el cuerpo técnico, en lo que generalmente nosotros venimos es del profe Daniel Hurtado, Pablo Vides y yo, y después iremos incorporando a la gente que está trabajando acá. Seguramente un preparador físico más, analista de video, entrenador de arquero. Así que bueno, ¿y qué más? ¿Cuál era la otra? La idea de firmar a diciembre, todo dependiendo de los objetivos. Sí, hoy es así, es rápido, seguramente se firmará por un año, con el tema de que si no, no se hace un buen torneo, tú tienes que ir, eso está clarísimo. ¿Kiko Barrios y Sergio Novoa, que venían dirigiendo el equipo, van a estar con ustedes o ellos pasan? No, por lo menos, por lo pronto no. Vamos a dar ley ahorita de una estadística de cinco años y medio de técnicos en Bucaramanga. Este año usted sería el cuarto en Bucaramanga, pero además todos los que han salido en el fútbol colombiano, algo en general respecto a los técnicos, porque prácticamente ustedes duran con la maleta ahí. Sí, sí, lo hemos hablado con todas las radios que nos han llamado y decimos esto, por eso decía, el único proyecto es ganar. Así que nosotros tenemos que salir a ganar a nuestra forma, buscando nuestras mejores actuaciones y buscar eso, que es ganar, porque si no ganás, no veo muchos equipos que perdiendo los entrenadores se quedan. Pero eso del fútbol colombiano, que ya se han ido tantos, en tan poquito... Lo que pasa es que el fútbol europeo no lo hace, o sí lo hace porque tienen mucha plata, o no lo hacen porque también tienen que pagarle el resto del contrato. Cosa que en general, en caso de Argentina, Colombia, no pasa. Y si vos haces algún problema, seguramente no te contratan porque haces problema para cobrar. Entonces, todavía creo que no hay una asociación de técnicos firme, fuerte, en toda Sudamérica, y eso hace que cuando te contraten, te contraten porque te tienen fe y que creen que vas a hacer un buen trabajo. Ha habido nueve técnicos en solo ocho fechas. Profe, ¿qué distinto tiene llegar ahora a Bucaramanga, en comparación a Pereira, donde estaba en la B, Huila? ¿Qué tiene distinto ahora este proyecto? Es un... Seguí creciendo, sí, seguí creciendo como entrenador, y bueno, Bucaramanga es un muy buen equipo, una linda ciudad, que bueno, ya la conocemos, un lindo estadio, así que hinchas que me dijeron que son pervientes, así que bueno, ahí trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. La gente está, como dice uno popularmente, emberracada porque la boleta está cara, porque el equipo no ha ganado los últimos partidos de local, y sobre todo por las decisiones de los directivos. Usted ahora, como timonel, ¿qué le puede decir a la gente? Un mensaje para que la gente esté tranquila y lo apoye. Mira, lo dijimos en el 2019 cuando volvimos, ¿sí? Que hay que ser positivos, tanto los periodistas, los hinchas, los jugadores, los dirigentes. Si no somos positivos y no buscamos el objetivo que creo que la ciudad quiere, seguramente se va a hacer más difícil. No digo que no se puedan lograr los objetivos, pero se complica un poco más. Cuando hay buenas vibras, buena armonía, seguramente las cosas van a estar bien. Y ustedes, me imagino que deben querer que el equipo esté bien, porque seguramente van a hacer más notas y todo lo demás. Así que bueno, eso, ser positivos. Más de 120.000 millones de pesos serán invertidos en el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los santandereanos y les cumpla su sueño de tener casa propia. Con Mi Techo es un hecho, estamos construyendo futuro. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Todo indica entonces que no van a seguir Sergio Novoa y Kiko Barrios, por lo menos en el equipo profesional. Esperemos que Bucaramanga le gane a Millonarios y que la era de Cravioto, que arrancará el próximo fin de semana cuando Bucaramanga, enfrente a Águilas Doradas en Río Negro, arranque de buena manera, lleguen los resultados y ese contrato, que inicialmente es un año, dure. Que no se vaya a los tres meses como todos los técnicos del equipo Leopardo. Un abrazo, que estén bien. Chao. Málaga. Avanza la contratación de los estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado en el casco urbano. Más de 18.000 habitantes beneficiados. Más de 80 empleos directos. Con esta obra se mejorarán 20 acueductos y 10 alcantarillados. De esta forma estamos construyendo un Santander solidario, buscando soluciones y atendiendo las necesidades con el preciado líquido en todos los territorios. Plan Agua Vida es Santander. Agua siempre para todos.